Mira quien son, hoy el mejor de todo el blog, andamos go, digan si no, ya mejoro, puesto y acción, oh, pa' la calle y pa' la party, nunca decimos que no, flow, checa, quienes traen toda la crema, salimos del vecindario, pero adictos al problema, soy el mismo, no he cambiado, solo a quien ya me ha fallado, amistades fuckers, yo aprendí a dejar de lado, quieren jugar, no va a parar, todo el estilo se va a derramar, quieren armar, caenle pa' acá, para que topen, quien nos va a parar, pau, siempre atento, andamos tendos, nunca lentos, movimientos, no vicientos, solo siento que son falsos sus 500, quieren verlo, puedo olerlo, su miedo ya puedo olerlo, no le juega al ganador, si nunca supo perderlo, tenemos pase, no se que se hace, yo le di clase a toda su base, cierro su fauce, que no le cause miedo, todo lo que un día le pase, fuck, fuck, ah en el camino del guerrero, tuve que quitarme el pero, te, 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 técnica tan antintero, te asajea al titiritero, cuento con little skills, es como un ring de la UFC, quieres mofarte de eso, payaso en frente de John Gacy, gracias a la disciplina, divina tuvo un segundo aire, maté, jodidas doctrinas, subí ya mi estrella con el logo de Chrysler, no soy ejemplo, soy un trainer, mi impulso desde las nightmare, manejo alfabetos por claren, siempre, doy 120 en el cypher, crees que se trata de host bro, solo escalvos del morbo, sabiduría en lo que obro, primero inversión, luego cobro, sé que te empuse, que te casa, acude todo ese polvo, y acude a donde fabrican las balas que salvan de todo trastorno, sus moscas versus, mi enjambre de kill abyss, en su speech no escucho un rapa, ya solo geeks, desde esta palapa de piramide, que es de lynx, escribe o muere, zig zag zig, dijeron escribo o muere, y veme aquí con los reales, si nos ven a todos juntos se les caen los genitales, una pluma con tricomas y mis huellas dactilares, haciendo realidad tus temores mentales, oye el mai, que en el mai, te jura hip hop forever, oye pai, dime bye, que mi rap está que quema, el underground es real, dentro de la vieja escuela, y si no lo entiendes al cassette, dale la vuelta, sigo rapeando solamente porque hip hop hace sentir vivo, nadie comprende la maldita manera con la que siempre escribo, es que ando bien gris, fumo la weed, llámame Riz, largo de aquí, porque amanecí con sed de sangre, krill boy, tu mamá y tu tía, te tienen flotros, te tenemos asco, tus métricas gémicas de entender, parecen mosaicos, entras y te das las tres, negro juro sales blanco, si vas a catepec, no olvides visitar Coacal, estamos listos para rapear sobre cualquier instrumental, en las barras sobre alcohol, nunca nos podrán ganar, el peligro se nos da, las mujeres se nos dan, si preguntan el estado, estamos en ebriedad, madrugadas al azar, amanecidos y sedal, cólicos reconocidos por toda la ciudad, bendito Huautitlán, que me cuidas de escasear, entre bandidos, las cervezas nunca pueden faltar, son como el don de Dios, tienen perfecto control, esconden tubos y les sobra que les haga un favor, son amigos de ocasión, es la vida que nos dio, los salseros de las fiestas, bailan las de 22, no soy tanto de gonz, pero el barrio me enseñó, que los gallos nunca cantan, siempre cargan espolón, que está cerca la traición, que confiar es un error, amigos mis muertos los visito en el panteón en el panteón en el panteón en el panteón el panteón Gracias por ver el video